Hola chicos y bienvenidos a un video fuera del usual de J Music Live Puerto Rico porque hoy quiero hablar de un tema que salió ayer y está fresquecito y quiero dar mi opinión sobre el tema y es sobre la Junta de Control Fiscal que va a venir sobre mi país Puerto Rico pues la Junta de Control Fiscal es una dictadura o es una promesa como le tiene el nombre a Yara pues la Junta de Control Fiscal, viéndolo bien, es una dictadura es una forma de decir, nosotros tenemos control sobre este país y nadie se ha dado cuenta y a nosotros no nos importa porque para los ojos del mundo ellos tienen su propio gobierno que no puede hacer nada, solamente pedirnos prestado porque nosotros somos los que tomamos las decisiones eso es lo que es la Junta de Control Fiscal y ahora se lo está enseñando al mundo y el mundo como quiera se quedan hacia los ciegos ok ya pasamos a esa parte primer punto ¿la Junta de Control Fiscal es buena para Puerto Rico o es mala? es mala para Puerto Rico porque están ¿cómo podemos poner esto en palabras simples? es una dictadura, están ejerciendo poder sobre otro país bueno, siempre lo han hecho siempre te dicen que es una dictadura y la gente no se da cuenta pero la están haciendo más jovia entonces la gente tampoco se da cuenta los otros países no sé si se dan cuenta, tal vez no, tal vez sí pero nadie se da cuenta de que están haciendo la dictadura más obvia pero sí, es malo porque no va a haber desarrollo económico allá van a pedir que se den escuelas aquí van a pedir que se den universidades van a cerrar todo, no va a haber trabajo y no va a haber nada y van a dañarnos toda la economía todo el desarrollo económico que pueda tener Puerto Rico ellos van a cerrar todo van a decir ok, aquí no el dinero va a ser para pagarle a esta gente riquitilla acá de Estados Unidos el dinero es para nosotros, usted no va a tener nada eso es lo que es la Junta del Control Fiscal y claro, es malo para Puerto Rico 2 dicen que la Junta del Control Fiscal es una supervisión 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 no, no es una supervisión, es una dictadura porque como ya dije ellos están ejerciendo poder sobre nosotros nosotros no vamos a elegir nada los que eligen son ellos ellos son los que le dicen a nosotros ok, tú vas a hacer esto porque tú eres mi marioneta tú siempre has sido mi marioneta y tú vas a ser mi marioneta y tú vas a hacer esto que yo te digo porque yo soy el que doy las órdenes eso es lo que es la Junta del Control Fiscal una dictadura que usa las marionetas que están aquí para hacer lo que ellos quieren y claro, como lo están haciendo los de aquí pues allá no le pueden echar la culpa pero sí, son los de allá los que están tomando las decisiones de lo que pasa en mi país número 3 el manejo de la Junta del Control Fiscal obviamente la están manejando de allá y aquí solamente nos tienen de marionetas aquí los políticos de aquí van a ser marionetas como siempre han sido los políticos de aquí marionetas ok número 4 Pierre Luisi esta mañana esto es hoy es 26 de mayo y esta mañana como eso de las 7 él estaba hablando con ¿cómo se llama este muchacho? se me olvidó ahora mismo el nombre del reportero pero estaba hablando en un programa de radio matutino y dijo que la Junta del Control Fiscal nos iba a permitir acceso a los mercados internacionales ¿qué clase de acceso a los mercados internacionales esto está hablando? porque nosotros no tenemos acceso a mercados internacionales a menos que no sea por Estados Unidos y le tenemos que cobrar le tengo que pagar el doble para nosotros poder recibir cualquier tipo de cosa que queramos comprar ¿qué acceso a los mercados es ese? o es que tú solamente quieres decir lo que tú quieras que eso me lleva al otro punto los candidatos de la gobernación de aquí están diciendo lo que ellos quieren decir para ganar las elecciones no es lo que va a pasar no es lo que ellos quieren que pasen es lo que en su cabeza los políticos creen que va a pasar pero que nunca va a pasar que ellos quieren lo que ellos quieren hacer es ganar las elecciones para lucrarse no caigan en ese juego chicos por favor ok una alternativa que para mí es la única alternativa posible es la independencia y no digo la independencia de ser anti yankee por favor que yo la admito yo a veces peco de ser anti yankee que yo detesto a los gringos jamás jamás pero no no es ser anti yankee es una independencia que tú tengas relaciones no tan solo con Estados Unidos que tengas relaciones con Cuba con Dominicana con Jamaica con México con Perú con Chile con Japón con China con Argentina con Venezuela con Colombia con Panamá con todos los países que están cerca con Europa con España con Italia con Francia con Inglaterra con África Suráfrica que tengas relaciones con todo el mundo no solamente con Estados Unidos con la independencia tú puedes tener todo eso y más así que por favor entonces un poquito va a ser el tema de la independencia porque no es que vamos a ser un país tercer mundista pobre eso no es así que por favor ¿quién será gringolas? y miren la realidad ¿ok? esto mucha gente va a venir con la cosa de que esto es un lloriqueo pero no nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho ante la dictadura que quieren poner los gringos así que hay que levantarnos y hay que salir de esto porque primero va a ser la Junta de Control Fiscal nuevamente va a ser que nos van a esclavizar de una forma más cruda y nosotros no queremos llegar a eso ¿verdad que no? así que levántate no me importa si tú eres estadista no me importa si tú eres si tú favoreces que lees la Comisión ahora mismo que no sirve para nada tú solamente únanse y le dicen que no a esta cosa de la Junta de Control Fiscal a esta dictadura a esta promesa de destrucción masiva que tiene en Cuba el Puerto Rico ahora mismo ¿ok? así que por favor edúquense antes de hablar lean todo lo que puedan que para eso tienen Google lean todo edúquense y vamos a levantarnos contra esto que yo sé que van a ser ya casi 120 años pero Puerto Rico se tiene que levantar y hay que ejercer nuestro derecho a la independencia ¿ok? muchas gracias por escucharme ya son 8 minutos que llevo hablando de esto no quiero alargarlo más así que dejen sus comentarios abajo si quieren hagan un video sobre lo que ustedes piensen de la Junta de Control Fiscal pero antes de que vayan a hablar cualquier cosa edúquense sobre lo que es la Junta de Control Fiscal por favor que no es una promesa de bien como ellos dicen es una promesa de destrucción masiva así que por favor edúquense y dejen sus comentarios abajo díganme lo que piensen si les gustó el video dale me gusta suscríbanse al canal y nuevamente nos vemos con otro video de J Music de Puerto Rico así que bye bye chau